¡Hola chicos y chicas de YouTube! Mi nombre es Isabel Olivares, mi canal se llama Insorganismas y esta vez les traigo el video de cómo vamos a bañar a nuestra huroncita. Es su primer baño y vamos a ver qué tal le va. A ver, miren, lo primero que vamos a hacer es bañarla con agua tibia. Aquí ya tengo preparada un poquito de agua tibia para tallarle con su shampoo. Debe de ser un shampoo especial para hurones con la que deben de bañar a sus huroncitos. Y aquí también ya tengo agua tibiecita para enjuagarla después de que le pongamos el jaboncito. Miren, aproximadamente se bañan cada mes estos huroncitos, no es necesario bañarlos tan seguido porque se pueden enfermar. Ahora sí vamos a empezar a bañar a nuestra huroncita. Nuestra huroncita se llama Gigi. Miren, mi niña me va a ayudar a bañarla. Y métela, Alex, y vele echando agua con tu manita poco a poquito. Métela. Miren, ya la mojamos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es ponerle el shampoo. Miren, ya le vamos a echar el jabón. Es un poquito complicado, es su primer baño, no está acostumbrada. Y miren. Solo es un poco de jabón. Le vamos a enjabonar muy bien todo su cuerpecito. Miren, su pancita, su cabecita, sus orejitas, las patitas. También le vamos a tallar su colita. Muy bien. Miren, como que se está relajando ya. Muy bien, ahora sí vamos a enjuagar. Muy bien, miren, ya está relajadita Gigi. Ahorita sí ya la vamos a enjuagar con agüita limpiecita. Miren, ya se relajó mucho. Sí le gustó el baño. Miren, así le escurren un poquito el agua con su mano. Y ahora sí ya la vamos a secar. Miren, su toallita ya también la tenemos aquí preparada. Y ya la vamos a secar. Miren, así quedó el agua de nuestra huroncita. Les recomiendo que la bañen en el lavamanos con una tinita. Y así se les va a hacer más fácil. Ahora, miren, vamos a ir a secar a la huroncita. Miren, aquí vamos a secarla. Miren, la van a secar muy, muy bien de todo su cuerpecito. A nosotros el doctor nos explicó el método de cómo teníamos que bañarla. Lo hicimos ahorita así como él nos dijo que teníamos que hacerlo. Y pues bueno, miren, nosotros vamos a terminar de secar a nuestra huroncita con una secadora. Nosotros tenemos una, miren, esta la acabamos de encargar para poder secar a nuestra huroncita. La tenemos que secar con la temperatura fría, con aire frío, porque el aire caliente le puede quemar la piel al huroncito. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es secarlo con la secadora. Miren, lo tenemos que hacer a una distancia más o menos lejos. Miren, ya después de que está ya un poquito seca, la vamos a peinar con ese peinecito. La vamos a dejar que se relaje un poquito aquí en la cama y que juegue con algún juguetito que tenga surón para que se desestrese. Y se seque ya por completo. Ahorita que ya esté seca nuestra huroncita, les muestro cómo queda. Miren, ya quedó bien secasita Gigi, quedó bien blanquita y bien bonita. Y aquí ya está jugando, ya está contenta, se siente fresca. Vamos a meter a nuestra huroncita, a su caulita, a que se duerma un ratito y a que coma si quiere. Miren, le dio hambre y ya está comiendo sus croquetitas. Ahorita que acabe de comer, se va a meter a su hamaca. Ese cuadrito que tiene es una hamaca donde ella duerme. Y aquí está su bebedero de agua. Miren, ya después de que acaba de comer, toma agua. Y ya se va a meter a su hamaca a dormir, miren. Ya se metió y ahí se queda dormidita hasta el ratito que ya va a sacar a mi hija a jugar. Bueno chicos y chicas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No se les olvide darle like, suscribirse y compartir. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Gigi.